¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Te brindo mi amparo y protección Búscame, háblame, llévame en tu corazón No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, que en el fuego de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro contigo hoy Y te llevo de la mano Aliviaré tus venas y dolores Soy manantial de amor en tu sequía Ven a mí, confía en mí Soy la fuente de tu alegría No estoy yo aquí, que soy tu madre Tú estás bajo mi sombra, que en el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro contigo hoy Y te llevo de la mano Tú serás servidor y mensajero Toda mi confianza en ti está Te cuidaré, que soy tu madre Te cuidaré, te ayudaré Te cuidaré, te ayudaré A cumplir mi voluntad No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra No estás bajo mi sombra Y en el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro contigo hoy Te cuidaré, que soy tu madre No estoy yo aquí, que soy tu madre Te cuidaré, que soy tu madre No estoy yo aquí, que soy tu madre María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor María, madre mía Yo te doy mi corazón María, madre mía Yo te doy mi corazón María, tuyo nombre Es música más fuerte Que el cántico te late Y tiene la canción Tu nombre sea fuente Lo tenga el alma mía Y da llena alegría Mi pobre corazón María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor María, madre mía Yo te doy mi corazón María, madre mía Yo te doy mi corazón María, tuyo nombre Es fuente de pureza Que da la fortaleza Que da la fortaleza A entrar mi corazón Tu nombre sea el agua Que el mío purifique De cuando Él radique De cuando Él radique Maligna inclinación Te doy mi corazón Cuenta la fortaleza Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Oh, Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo no quiero Y es todo lo que tengo Oh, Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás cuantas veces te rezaba De rodillas, mis amigos Se reían Al mirarme, se reían Al mirarme se reían, se reían Oh, Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo no quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ave María Nuestro amor Vcan Vcan Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Ave María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Ave María, Ave María 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 ¡Gracias! 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 No sé raza, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, el amor llévame, muy cerca de Él. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. María, mírame, que ahí me quiero quedar. Madre, consélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más. María, mírame, que por tus ojos misericordiosos, que no quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. María, mírame, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, que ahí me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. María, mírame, que ahí me quiero quedar. María, mírame, en tus brazos, en tus brazos quiero descansar. 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 de ser. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. El sol en tu espalda, la luna a tus pies. Un manto de estrellas, te adornaba mujer. Estabas encinta en tu vientre el gran rey. Oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía. Eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, amada mía. Eres dichosa, gracia hallaste ante él. El sol en tu espalda, la luna a tus pies. Un manto de estrellas, te adornaba mujer. Estabas encinta en tu vientre el gran rey. Oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía. Eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, amada mía. Eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre del Señor, danos tu protección. Cúbrenos con tu manto. 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 Amén. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio Señor. Como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio Señor. Como María de Nazaret, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio Señor. Como María de Nazaret, aquí está la esclava del Señor. Como María de Nazaret, aquí está la esclava del Señor. Como María de Nazaret, aquí está la esclava del Señor. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida. Llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da mi vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor, llenas de amor. Mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. ¡ Monstanezate al verano! Bienaventurada intercesora. Poco sabía de ti Y te miraba de lejos Casi nunca en mi vida Estabas tú Eso pensaba de ti Y una mañana sentí Que acariciaste mi vida No sufras más me decías Yo cuido de ti Hijo mío Y sentí Tu presencia en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María Madre Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora aquí, te doy gracias madre mía, por acariciar mi vida, y llamarme así, hijo mío. Oh, y sentí tu ternura en mí, y tu amor, esa paz me dio. Oh, y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí. Virgen María, Madre. 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 Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, de toda mancha y sombra vigilar, tu hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor. De la pobreza y de trabajar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret. Atenta Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra vigilar, tu hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrar sin ti, y florecer, María florecer. De toda mancha y sombra vigilar, tu hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Música Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor. Señor, como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Como María de Nazaret. Como María de Nazaret. также en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Dios te salve María, del Carmen bella flor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Dios te salve María, del Carmen bella flor. Dios te salve María, del Carmen bella la reconnacia agustandosis. Dios te salve María, del Carmen bella 100 y carta de vidaruce de la intervención. Dios te salve María, de Gate bada escola, del Carmen bella. Amén. 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 Quiero caminar contigo hasta el final, y María nos ayuda, no le falta, con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, ser nuestro maestro de lo que es amar, que convierta nuestras vidas en peregrina, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abocemos cruces juntos hasta el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que al llegar la noche y la oscuridad, nuestras almas juntas nos queden siempre más allá. Quiero ser nuestra familia, iglesia de verdad, lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar, quiero caminar, y María nos ayuda, no le falta, 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 no le falta Caminar hasta el final, si María nos ayuda, que puede faltar, abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Es verdad, que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad, que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías. La robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas. Mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Nuestro amor, nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!